Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a mi canal Mundo Esotérico de Cris Bueno pues el día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles de un tema que es bastante interesante Y sobre todo es muy extenso, esto digamos que es como el principio de otros videos que voy a estar subiendo Así que quise hablarles primero de lo que son las dimensiones para que pudieran entender posteriormente los videos que les voy a estar haciendo Y bueno para comenzar les voy a hablar de las dimensiones y de como es que se inicia Esto tiene que ver mucho con el inicio de un alma, con el nacimiento de un alma Y bueno voy a comenzar por decirles que un alma nace y puede empezar a ser un grano de arena, un suspiro Una ola, el viento incluso, entonces este tipo de seres se manifiestan más o viven más en lo que es la primera dimensión Que es solo una línea recta, se va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha Y solo pueden estar así, su tiempo de vida es muy corto Así que esto también tiene que ver un poco con las reencarnaciones y con cosas de ese tipo que ya más adelante les estaré hablando Y bueno nos vamos, esto nos lleva a la segunda dimensión Que es lo mismo que en la primera derecha a izquierda, izquierda a derecha Pero ahora se le agrega al frente y atrás o atrás y al frente O sea que se mueven así en estas dos direcciones Y esto nos lleva a la tercera dimensión La tercera dimensión es en la que habitamos nosotros, los seres humanos Y esta es una dimensión más densa O sea que aquí se mueven todo tipo de energías Tanto positivas como negativas Y esto influye mucho en nuestros carácteres Y en cómo somos Y pues también influye en nuestro entorno Así que si nosotros vivimos en un entorno hostil Esto nos hará a una persona un poquito más hostil Pero se pueden romper reglas Y bueno aquí es donde les voy a hablar un poquito Nosotros como seres humanos pues nos podemos mover de un lado a otro Y así Así no necesitamos como ir de un lado así o así Sino nos podemos mover en un sentido que queramos Podemos mirar hacia el cielo, podemos mirar hacia abajo Y nuestro tiempo de vida, de nuestra encarnación digamos Es más largo Y bueno esto nos lleva a la cuarta dimensión En la cuarta dimensión se hace lo que la primera Pero se tiene un poquito más de control Es una dimensión un poquito más elevada Esto tiene que ver con nuestra conciencia Que también les hablaré en otros videos Así es que por favor estén muy pendientes de estos videos Porque realmente son cosas que he estado aprendiendo Y que realmente les he desmenuzado Y las he querido compartir con ustedes Así que los invito a que sigan viendo este video Y bueno En esta cuarta dimensión se tiene como les digo más control Se puede mover de un lado a otro Tienen unos poderes un poquito más elevados Otra conciencia Se puede volar Y se puede mirar a diferentes puntos En la quinta dimensión es un poquito ya más controlada Digamos que en un cuarto puedes ver tu presente Tu pasado, tu futuro Te puedes mover de un... O sea digamos como Te puedes mover e ir al pasado Te puedes mover e ir al presente O al futuro al mismo tiempo Esto es una simple teoría No es algo comprobado al 100% Pero eso es lo que se dice Eso es lo que yo he estado leyendo Lo que he estado viendo Que esa conclusión llegan muchas personas Que hablan sobre este tema Y bueno Esta es una super conciencia más elevada Tienen otras... Otras... Otras cuestiones más... Elevadas es ahí donde viven los grandes maestros Los guías Los que nos ayudan aquí como seres humanos que somos Y pues en fin Este... Esas son las... Digamos las dimensiones que yo conozco De las que se tiene más conocimiento No sé si haya más E incluso En las investigaciones que he estado haciendo Pues se hablan de otras dimensiones De otros lugares Que no son visibles para nosotros como humanos Y también es aquí donde entra pues digamos Nuestra vibración Es por eso que nosotros si queremos Conocer un poquito más acerca de estas dimensiones Entonces de todas estas cuestiones Debemos de prepararnos Debemos de meditar Debemos de tomar una vida más sana De tener pensamientos positivos Sé que en nuestros tiempos es muy difícil Pero este... Eso es lo que realmente Nos tiene que motivar El tener pensamientos positivos Creo que podría cambiar a nuestro planeta Al cien por ciento Entonces hay que fomentar eso El tener pensamientos positivos El tener actividades que nos hagan crecer espiritualmente Que nos eleven nuestra alma Y bueno así es como va a llegar el conocimiento Un poquito poco a poco a nuestras manos Y bueno en sí esto es el video de hoy Realmente espero podamos hablar más a fondo de esto Quiero platicarles igual una anécdota en cuanto a todo esto Me ha llegado información Ustedes no tienen una idea Desde que yo estoy elevando Pues digamos mi vibración Desde que estoy estudiando un poquito más Es por eso que realmente Estoy hablándoles acerca de este tema hoy Porque es muy muy extenso Por el momento así como que Es lo que les quiero comentar Pero también les quiero platicar Esa anécdota que realmente Desde hace Desde marzo del año pasado He estado comenzando como con pequeños pasos Pequeños pasos Porque digamos que vivo en una comunidad Un poquito violenta Realmente El estar en una comunidad así Hace que pues se bajen las vibras Entonces yo estoy así como que luchando Constantemente con eso Estoy tratando de limpiar mi hogar De limpiar mi casa Porque realmente Me acabo de mudar Como ustedes pueden ver Este es un escenario completamente diferente A los que les he estado manejando en otros videos Y estoy en un ambiente diferente Así que estoy tratando de Pues ir limpiando de vibras De muchas cosas Con reiki Con rituales Hechizos Y todo eso Que realmente Mi percepción Ha cambiado mucho Y también de eso Les quiero comentar un poquito En este video Que realmente Lo que quiero es lograr ya Un cambio un poquito Más elevado Voy a seguirles hablando De todos los temas Que son Pues esotéricos Pero también Les voy a empezar a meter Un poquito De la espiritualidad De como estoy llegando yo A un nivel de conciencia Un poquito más elevador No quiero decir que sea La grande conocedora Estoy en el aprendizaje Como muchas personas Que me están viendo O como muchas personas Que ya pues al igual Están un poquito Más avanzadas Que yo Pero realmente Esto de la meditación De la limpieza espiritual De la limpieza interna De nosotros Es bastante buena Y nos ayuda A mejorar Y bueno Estoy como Que no quepo De tantas cosas De tanta información Que me ha llegado A raíz de que Conocí A profundidad Los códigos sagrados También Ha sido como que Información que ha llegado A mí De un lado a otro Y no hablo De medios De internet No hablo De personas Sino a mi mente En sueños Eso sí He tenido Mis experiencias Un poquito Desagradables Como en todo Hay seres Que se quieren meter En las conciencias Elevadas Para Bajarlas O en las que Están ascendiendo A Y bueno No sé Quisiera poder Hacerles un en vivo Para que ustedes Pudieran No sé Hacerme preguntas Y yo A ver si Les puedo responder Porque obviamente Este es un mundo Muy muy Extenso Y pues Sigo en el Aprendizaje Y como les comenté En mi video anterior Estoy también Trabajando En Cuestiones De Pues de Muchas cosas Que estoy De proyectos Que estoy haciendo Para este canal Y pues Quiero realmente Estar Pues 100% Con ustedes Pero si Es algo complicado Así es que Pues si tienen Alguna duda Respecto a esta A este tema Que les estoy hablando Y realmente A la segunda parte Ya Digámoslo De alguna manera Del video Este Pues Que sea algo Productivo Y algo Bueno para todos Y bueno No me queda Desearles Más que un lindo Día Que sean Les deseo Mucha felicidad Que todos sus deseos Y sus éxitos Se cumplan Que todas sus metas Lleguen a término Y que ustedes Sean felices Y si tú Estás viendo mi video Y estás triste No te desanimes La vida sigue ¿Cómo decirlo? Es un mal tiempo Para ti tal vez Pero Todo pasa Y Debes de aferrarte A ti O sea Tú eres una persona Súper importante Y súper valiosa A la cual Tienes que Bendecir siempre Y estar contenta Y satisfecha Contigo O satisfecho contigo Así es que Los quiero mucho Les deseo Muchos Muchos éxitos Y nos vemos En un siguiente video Chao Gracias Gracias.